Los desmanes que vivió Bogotá hace unos días cuando encapuchados causaron daños a la Catedral Primada y la Plaza de Bolívar llevaron a varios senadores a plantear la regulación de las protestas sociales para proteger los bienes públicos y privados y también la fuerza pública. Escenas como estas, aseguran varios senadores, no son aceptables durante las protestas sociales. Por eso desde la Comisión de Derechos Humanos se estudiará si es necesario avanzar en una ley que bajo el principio de la proporcionalidad regule las protestas. Como un derecho fundamental que es, a través de una ley estatutaria podamos regularlo, podamos limitarlo con base en el principio de proporcionalidad. Para algunos legisladores, quienes se infiltran para dañar bienes públicos y privados y maltratar a la fuerza pública deben ser castigados. Castigar estas posiciones que van en contravía de lo que es de verdad significa una protesta en Colombia. Según algunos congresistas, no se pueden limitar los derechos a la movilización y la protesta. Dicen que en lugar de restricciones, se deben adoptar medidas preventivas por parte de las autoridades. Más bien se requiere que la fuerza pública y las autoridades correspondientes actúen con medidas preventivas antes que cercenar derechos tan caros a la democracia y a un Estado de derecho como el nuestro. Para otros senadores, los hechos de violencia como los sucedidos recientemente en Bogotá y en el Cauca, no obedecen a los intereses colectivos de quienes salen a las calles legítimamente a protestar. Todo mundo tenemos que estar en contra de personas desadaptadas que tratan de deslegitimar la protesta social, infiltrándose, haciéndose pasar como miembros de la protesta. La Comisión de Derechos Humanos realizará tres audiencias públicas para escuchar a todos los sectores de la población sobre la conveniencia de reglamentar o no la protesta social, incluso la de exigir pólizas de seguros para reparar los eventuales daños que se originen durante las protestas.